Hola gente del foro, hoy les vengo a mostrar un juego, como varios que tengo. Primero tengo que aclarar que no quiero imitar a nadie, ya van a empezar. Ah mentira. Bueno, este es un juego que tal vez no todos lo hago, sino algunos. Se llama Killing Floor, es básicamente de zombies. Bueno, voy a mostrar cómo se juegan, ¿no? Obviamente con las teclas W, A, S, D. Bueno, aquí tenemos todos los mapas. Bueno, este es un mapa grande, porque los luchos que vienen son bastantes. Vamos a ver a cualquiera. Vale, me gusta el paso para el mundo. Bueno, ya como dije, muchos lo sabrán, pero otros no. Así que les vengo a mostrar a los que no saben cómo es el juego, cómo es. Como les dije, es de zombies. Así que... Mucho. O sea, vamos a relacionarlo cómo es. Es un survival. Con alguien de los personajes, no caben que... ...es de zombies. Con alguien de los personajes, como si lo fuera, la cabeza la viene. O sea, y... ...musto con el humor, hasta... ...al... 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 ...travelos. Bueno, como vemos acá en la parte izquierda y arriba, hay una frente que es el trader. Y bueno, ahí entonces venden las armas, y hay que llegarles 40 segundos, si me voy acercando, ya me quedo tiempo. Ya vemos que vienen los zombies, no me lo más faltó. Estos son básicamente zombies comunes, después viene ahí y vemos un cordón que es muy lento, pero muy rápido. Y es muy démonos, muy rápido. Bueno, un ángel se pone a llamar a lenta. Bueno, ese es el gordo, se llama Blood. Tirasio, ahora no se me voy a acercar. Tirasio, vieron. Tirasio, ese es el gordo sucio. Es como el boomer de Left 4 Dead. Bueno, le saqué la cabeza y no sé nada dónde ir. Puebla, ahora esta la trader. Me acaba muy lejos, no sé qué. Mucho no me voy a gastar en ir, pero acá esta basura negra. Esa es negra por favor vende, porque no me tiran. no me tiene, bueno vamos a ponerlo, a ver que me compro, vamos a comprar una shot room doble click en el arma traicionada y la combat, la llenamos de balas no es ya tan exit, porque no tengo más guita, pobre no tengo alguno, me juro bueno como no tiene un montón de armas no, pero hasta que tenga toda la guita creo que es un poco, porque no tengo más en el fuego bueno ahí, la segunda arma es padre ahí está por ahí ah, creepy crawlies, i suppose a little bastard jump too ah, aquí están en el juego chico, vau ea ¿está bien? sí, mira aquí está Bueno, esto es la paraña seca Vamos, aquí dos juegos Bueno, este es... Tirana, un cohete Como vemos, ¿no? Se canta el cohete Lo mando, sería mi hielo, también ¿No? Así que, chicos, a este camino Bueno, prácticamente el juego es matar, matar, matar Pero es lo que no gusta, ¿no? Voy a acercar a la trader Bueno, como vieron, ya hay diferentes monstruos Una... Una flaquita, una minita, que es invisible Están las faranitas Están comunes Que desde que me ven acá atrás Ya vimos el gordo, que es gracioso, y este que tira Bueno, eso fue todo No voy a jugar más Yo solo lo puse en el pay, para ver cómo haces el juego Si no lo descarguen Obviamente no puedo hacer el link Que... El armeo, no sé Para descargarlo Pero bueno, es un juego muy bonito Pero sobre todo lo que están los zombies como mí Bueno, nada más Un saludo a todos los chicos Que les alegres Que... 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 Que...